Estamos en este momento en el sector de los patios, en una parte superior en un barrio, nos llamaron para rescatar a una perrita que fue arrollada y una señora la llevó hasta su casa mientras que podíamos llegar ¿Qué tiene? Mire, lo parece que fue accidentado, tiene ahí materia, está bastante inflamado, se arrastra Es perrito? Sí, es macheto ¿Fracturado? Sí, está subiendo las escaleras de esas gradas de allá arriba, sí Póngalo en el piso un momentico mientras que ahora, a ver Ah, pobrecitos, sí Sí, no fue más Me partieron la... ¡Quieto, papá! ¡Quieto, papá! ¡Quieto, papá! ¡Quieto, papá! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Vamos a llevarlo, a ver qué pasa Sí Oigan, una mano, una mano, ¡Coca! ¡Gracias!